Mes del padre y nuestros papitos tienen que estar al 100%. Hoy vamos a hablar de las enfermedades más comunes en los caballeros. Ojo con esto, porque estábamos hablando con la doctora Paula Buritica, fuera del aire, que realmente a veces los hombres son un poco renuentes en eso de cuidar su salud y debería de cuidarse, yo le decía, yo siempre he dicho algo, el ser humano tiene que cuidarse tal como un carro, por ejemplo. Todos tenemos un mes del año que tenemos que llevar al carro a que le hagan un chequeo mayor, que todo esté bien, así debería de ser con el ser humano, año con año, porque obviamente vamos envejeciendo y tenemos que estar viendo y estar al 100% para que después no vengan todas las enfermedades y se nos junten. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y lo que dices es cierto. Tenemos que hacernos un chequeo general para saber cómo están los principales niveles de nuestro cuerpo. Al saber cómo están funcionando los principales niveles o los órganos internos, podemos anticiparnos y prevenir algunas enfermedades que pueden aparecer a futuro. Entonces es tan importante hacernos los chequeos, tanto para pacientes que ya cuentan con enfermedades preexistentes, como también para pacientes sanos. Hablemos de las enfermedades más comunes en los caballeros. Yo les decía, en general es como una cultura que el hombre, ay no, cuando me sienta mal voy a ir, o hasta que de verdad me entumbe. Y saben que es lo más ilógico, que al final a la mayoría de ellos lo que lo vienen a tumbar es una gripe común. De repente me dio gripe y ya. Pero realmente, ¿cuáles son esas enfermedades más comunes en cada uno de los caballeros? Bueno, es importante porque, por ejemplo, en el caso de los caballeros, como no tienen esa costumbre de llegar a esos chequeos personales o a esos chequeos constantes, frecuentemente para revisarse, pues obviamente cuando llegan las enfermedades llegan mucho más agresivas porque no sabemos cómo está el sistema inmunológico, cómo están las defensas y por supuesto que pueden haber otros problemas ahí que nunca se han revisado, nunca se han dado cuenta y empeoran las cosas. O nos estamos enfrentando a una enfermedad que probablemente se pudo haber prevenido. Una de las enfermedades más comunes, y creo que es sabido por todos, es la próstata inflamada. Hablamos de la prostatitis, del cáncer inicial de próstata o de la inflamación de la próstata. Hablábamos también de que, por ejemplo, hace aproximadamente unos 40 años, normalmente un paciente que tenía enfermedades en la próstata, la edad promedio era 65, 70 años. ¿Qué se veían pacientes con enfermedades en la próstata? Hoy en día no. Hoy en día hay pacientes de 38, 40 años que ya tienen una inflamación de la próstata, ya tienen una prostatitis bacteriana y es delicado porque eso va relacionado con los malos hábitos alimenticios, con la vida sedentaria y con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. De alcohol, ojo con esto, porque a veces nosotros decimos, ay no, pero es que yo tomo social, pero realmente las reunioncitas sociales son todos los días o dos días a la semana, entonces ya no es tan social. Hablemos un poco de eso, me llama mucho la atención, porque yo, óyeme, yo tengo actualmente 35 años, mis amigos dicen, no, si es que yo me voy a revisar la próstata hasta los 40, es que desde los 40 en adelante es que se revisa. ¿Es necesario llegar hasta los 40 años o se puede hacer previo? Sí, se puede hacer previo, lo que pasa es que científicamente la próstata empieza a presentar un crecimiento normal después de los 40 años. Hay que estar muy pendiente haciéndonos los chequeos, porque en el caso de los caballeros, haciendo esos chequeos constantes, nosotros nos damos cuenta si sí está creciendo normal o si ha presentado un crecimiento en muy poco tiempo. Entonces, ahí podemos anticiparnos a un cáncer, anticiparnos a una prostatitis o a una hiperplasia venina prostática. Entonces, es importante que después de los 40 se revisen como rutina, rutina, pero pongo el ejemplo de que hay pacientes de 38, 35 años que ya sufren de la próstata y es por el mal estilo de vida que han llevado años atrás, como por ejemplo el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, que era lo que hablábamos anteriormente, y lo más perjudicial es la cerveza, y es lo que más se consume. Ok, o sea, si para usted era como una cervecita por el partido, una cervecita por el alianza, por el Firpo, porque ganó el Firpo una cervecita, ojo con eso, tiene que tener un consumo controlado de bebidas alcohólicas. Además de la próstata, ¿cuáles son otras de las enfermedades más comunes en los caballeros? Bueno, tenemos que hablar de los problemas sexuales. Hablamos de impotencia, eyaculación precoz o disfunción. Estos problemas de salud también se presentan en los caballeros. Una de las razones es la andropausia, que los caballeros pasan por ese proceso hormonal, igual que en las mujeres, solo que en las mujeres pues tenemos algo visual, y es la pérdida del periodo menstrual. En los caballeros no hay nada visual, pero sí se pasa por ese proceso. Entonces, pierden el líbido, también hay problemas de erección, o hay problemas de pronto en el ámbito sexual o reproductivo, y todo esto es por causa de la próstata inflamada, de la mala circulación, de los malos hábitos alimenticios, de la presión arterial elevada, o también del consumo de algunos medicamentos químicos que tienen como efecto secundario los problemas reproductivos en los caballeros. O sea, que esa es la número dos. Imagínense ustedes también todo lo que conlleva, o sea, aparte de la próstata que siempre está como ahí, en cada una de las enfermedades influyendo para que puedan salir nuevas, también me llaman lo de la presión arterial. Hay muchos también caballeros que quizás no se están viendo, que están en su casa, descansando, trabajando desde casa, haciendo home office, que no se chequean su presión arterial, que es otra también enfermedad que se da muy común, no solo en caballeros, claro, sino también en mujeres. Bueno, de hecho es la número tres, los problemas cardíacos, circulatorios y la hipertensión arterial. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, y también cabe recalcar que los problemas de infartos al miocardio también es más común en un 85% en los caballeros que en las mujeres. Entonces, todo esto también es de prevención. Los problemas de derrame cerebral, trombosis, embolias, aneurismas, parálisis faciales, todos estos procesos son más comunes en los caballeros. Y todo esto también tiene prevención. Hablábamos de, por ejemplo, lo que mencionaba, de que algunos caballeros de pronto ni siquiera se dan cuenta que tiene la presión alta porque es una enfermedad silenciosa. Claro. Al igual que las enfermedades cardíacas. Entonces, cuando llegan los síntomas es porque ya llevamos varios días con la presión arterial elevada y quizás no nos hemos dado cuenta. O también cuando llega, por ejemplo, un infarto al miocardio, pues es fulminante. O es inmediatamente que pasa, o dos o tres días atrás hemos tenido algunos síntomas, como por ejemplo, el dolor en la parte toráxica alta, que es en la parte de la corbata, que a veces se confunde un poquito con dolor de estómago. Otro de los síntomas de un infarto o un preinfarto es el adormecimiento de la parte izquierda del cuerpo, ya sea la mano o el pie, y también la dificultad para hablar, que se empieza a enredar un poco la lengua. En cuestiones de la lengua sí puede ocurrir días antes, que llevamos como días antes con un adormecimiento en la lengua o se nos dificulta pronunciar algunas palabras. Es un síntoma de que algo está mal y de que debemos chequearnos lo más pronto posible, porque puede que nos estemos enfrentando a un infarto o un ataque cardíaco. Un infarto o un ataque cardíaco. Realmente, no sé si es ustedes que nos están viendo, pero a mí me causa hasta cierta ansiedad el saber, porque de repente a veces a uno se le duermen los... Las yemas de los dedos. Y eso también es por triglicéridos, ¿verdad, doctora? Que también tiene mucho que ver con la alimentación y la calidad de vida que tenemos. Correcto. Por ejemplo, en el caso de los triglicéridos y el colesterol, también se adormece la parte izquierda del cuerpo, es decir, el brazo. Entonces, y conozco, por ejemplo, pacientes de 23, 24 años que de pronto tienen triglicéridos altos en algún momento de su vida y sienten esas molestias. El adormecimiento, el sentir los pies muy helados o el sentir de pronto el adormecimiento u hormigue o en horas de la noche, también significa un proceso de mala circulación, a lo cual hay que prestarle muchísima atención. En el caso de hombres y de mujeres, pero muy especialmente en este mes donde estamos celebrando a papá y que también la salud tiene que ser un regalo. Y ese regalo es poder chequearnos a tiempo en una consulta integral como la que hacemos en Naturalma, donde no solamente se analiza un problema de salud, sino que a través del examen Bioscanner 3D que hacemos en Naturalma, se chequea todo el cuerpo completo. A eso iba. ¿Cómo podemos prevenir esta clase de enfermedades? Hay que cuidar. Miren, yo tuve, papi, como les puedo decir, como yo les comentaba, obviamente yo estaba grandecita y era algo de estarme diciendo todos los días. Papi, vaya a chequearse. Ay, que me duele. Vaya a chequearse. ¿Cómo podemos llegar a su consultorio? ¿Cómo podemos prevenir que estas enfermedades, porque puede ser que muchas de ellas sean preventivas? Es decir, yo la puedo tener, puedo tener los síntomas, pero podemos controlarla. En el caso, por ejemplo, de la presión arterial, obviamente presión alta es algo que de repente queda perenne, pero tú la puedes controlar. Correcto. Y también es importante que todas las enfermedades de las que hablamos tienen total prevención, con una buena alimentación, con buenos hábitos alimenticios, teniendo un estilo de vida saludable. Y en el examen que hacemos en Naturalma, que es el examen Bioscanner 3D, funciona con ondas electromagnéticas y nos permite analizar todos los órganos del cuerpo. Corazón, páncreas, hígado, riñones, la próstata, en el caso de los caballeros, cómo están las defensas, las vitaminas, las pruebas de laboratorio también nos indican triglicéridos, colesterol, presión arterial, glucosa en sangre o ácido úrico. Y no importa que la persona de pronto llegue por X o Y dolor. Esos exámenes siempre van incluidos en la consulta para saber cómo está el paciente, de qué le dependen algunos problemas de salud y cómo el especialista va a tratar al paciente para que pueda ver la mejoría más rápido y que nosotros como especialistas podamos decir esta es la razón de la enfermedad y ahí es donde vamos a trabajar. Tienen dos sedes, ¿verdad? Sí, en San Salvador y en San Miguel. Estamos ubicados en San Salvador, en la 75 Avenida Sur, número 210, Colonia Escalón, con fuentes de Beethoven. Hay una preguntita antes de finalizar. Lo que me llama mucho la atención es que en Naturalma no solamente tienen medicina o tratamientos químicos, sino también naturales, porque ahora hay muchas personas que tienen esa mentalidad de yo no quiero meterme en tanta cosa química, o sea, ya me vacunaron contra el COVID y ahora siento que ya no soy yo, quiero ser más natural en lo que ingiere mi cuerpo, en lo que tengo dentro del cuerpo. ¿También ustedes tienen eso? Sí, claro que sí. Somos especialistas en medicina natural y en terapias alternativas, lo que nos brinda como especialistas a recetar los tratamientos de medicina natural para reemplazar algunos medicamentos químicos siempre con supervisión del especialista e indicados correctamente cómo lo debe tomar el paciente dependiendo del problema de salud. Muchas veces pensamos que la medicina natural pues me tomo este tecito o esta plantita, pero ni siquiera sabemos cómo consumirla dependiendo del problema de salud para ver la curación o la mejoría y eso es lo que hacemos en Naturalma de la mano de los especialistas, por eso siempre nos apegamos de los resultados médicos para indicarle al paciente cómo se debe tomar los tratamientos y además contamos también con especialistas que nos apoyan con terapias alternativas como las células madres, la regeneración molecular. Entonces ahí está la cordial invitación para que puedan llegar con nosotros en San Salvador y en San Miguel, en calle Los Naranjos, Colonia Ciudad Jardín, casa número 31. Estamos en San Salvador y en Oriente para que puedan llegar a esa consulta personal. Los papás, recuerden que la consulta cuesta 20 dólares y eso ya incluye todo, especialistas, exámenes, pruebas de laboratorio y entrega de resultados en este mes para que puedan llegar a esa consulta personal. Pueden apartar el espacio al 7806-7144. Ahí lo tienen, 7806-7144. Ahí tienen ustedes en su pantalla los números telefónicos. Haga ya la cita. Regáleselo a papá en este día. Es mejor regalar salud, regalar bienestar y que no dure papi durante muchos años más. 90, 96 años. Cuidamos a nuestros papás desde ya para que tengan una larga vida y una vida de calidad. Muchísimas gracias, doctora Paula Burítica por esta información tan importante. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y nosotros continuamos con más acá en Hola El Salvador.